Noticias del fin de semana previo a la Semana Santa con las noticias de comarca, sociedad, deportes y las previsiones del tiempo de cara a las próximas jornadas. La madera de la comarca Pinariega se podrá ver beneficiada con el funcionamiento del centro Maderaula, construido en madera y ubicado en el Parque Presarial del Medio Ambiente de Soria. El edificio será propiedad de la Diputación Provincial de Soria, aunque estará al servicio de las necesidades de CSEFOR y será el Centro Nacional de Referencia donde se impartirá formación para el sector empresarial y profesionales en activo de todo el territorio nacional. El inmueble contará con la certificación que asegura en su construcción se utiliza materia prima que promueve el aprovechamiento responsable de los recursos forestales. A lo largo del proyecto se celebrarán talleres de emprendimiento para mostrar las ventajas y beneficios de la construcción industrializada de la madera, que en estos momentos está demandando una gran cantidad de profesionales formados para esta disciplina. Aún permanecen en el lugar del siniestro partes de las maderas quemadas en el incendio que el 18 de agosto de 2023 arrasó con la estructura de madera del bar-restaurante de la Playa Pita. Una valla perimetral sirve de separación entre el pinar y los materiales de desecho amontonados sobre el espacio en el que estaba ubicado el servicio y que estaba muy demandado por los visitantes que se acercaban hasta la orilla del embalse de la cuerda del pozo. En la sesión de la mancomunidad de los 150 pueblos del pasado mes de enero se dio cuenta del escrito remitido por el adjudicatario del bar-restaurante Playa Pita solicitando permiso para la instalación del bar con base de hormigón y con iguales características al existente antes del incendio. Desde la Secretaría de la Organización Histórica se informa de que no ha habido ninguna reunión de la comisión en estos meses y que previsiblemente se llevará a cabo en la primera quincena del mes de abril. La intención que barajan los propietarios del terreno sobre el que se asentaba el bar-restaurante es poder permitir la ejecución de un inmueble similar a fin de que se pueda conseguir la misma prestación del servicio que antes del siniestro ocurrido en pleno verano. La cabaña real de carreteros sigue recabando apoyos para la celebración durante el mes de comunal que tendrá como eje central el presente y el futuro de la suerte de Pinos. Representantes de la asociación comarcal han mantenido encuentros con miembros de la Universidad de Burgos y el proyecto ESIRA a fin de buscar su implicación en el desarrollo del congreso. Desde los carreteros se mantendrán reuniones de ámbito comarcal con los alcaldes de la zona con el fin de consensuar posturas de cara a este congreso. Por otro lado, los carreteros están programando un tour de bueyes para el puente del 23 de abril, colaborando con Arastes de Pinos Mayo en varias localidades. El periplo arranca en Durado de la Sierra y recorrerá Cobaleda, Minuesa, Moribnos de Duero, Navaleno, San Leonardo de Llagüe, Ontoria y culminará en Rabanea del Pinar, el Día de la Comunidad con un homenaje al fallecido José María García Elvira. La Corporación Municipal de San Leonardo de Llagüe ha establecido el precio por la entrada al recinto turístico del Bosque Mágico fijado en dos euros la entrada individual y de un euro en el caso de grupos pertenecientes a colegios o institutos que superen las 20 personas. En eventos especiales como la noche iluminada llevada a cabo en el mes de agosto y que congrega a un alto número de visitantes, la entrada será de un euro. Los menores de cuatro años están exentos de pago. El Grupo Socialista presentó su disconformidad con algunos aspectos que en la resolución no se reconocen. El PSOE propone la posibilidad de crear un bono por el cual los visitantes que acudan más de una vez a la tercera tengan un beneficio, es decir, que sea gratis o sea un precio mucho más bajo. Arranca el tiempo de Semana Santa y lo hace con una ocupación moderada en la hostelería este fin de semana previo, llegando a la ocupación total en las jornadas centrales del Jueves Santo al Domingo de Resurrección. El Domingo de Ramos se celebra en las distintas parroquias con la procesión de la borriquilla, siendo la de Salas, la de San Leonardo, Cobaleda y Quintanar las más numerosas. Además, en Navaleno volverá a salir la burra con un niño subido a sus lomos en el recorrido de la procesión, en una actividad coordinada por la cofradía de Veracruz. En Cobaleda las dos cofradías partirán en la primera procesión de este año. Palmas y cofrades se funden en distintos pueblos de la zona durante el fin de semana y volverán a salir a partir del Jueves Santo. La formación coral en Palacios de la Sierra tuvo en la jornada del jueves 21 de marzo las primeras audiciones de los más pequeños, coordinados por Pablo Abad desde la Escuela de Música Local. Bueno, pues efectivamente hemos vivido en dos partes. Como comentaba la audición, hay otros instrumentos que no han podido estar y que están en otras futuras audiciones, como es el caso del violín, la flauta travesera, la percusión y también nos gusta mucho el intercambio con la localidad Quintanar, Quintanar de la Sierra. Esperamos eso, que volvamos a retomar ese intercambio importante, tanto de músicos como de profesores, porque es lo que nos da vida a la comarca, el unirnos y hacer comarca, hacer sierra y sobre todo compartir la música, lo que aprendemos en el día a día. Y durante el sábado 23 a las 8 de la tarde se podrá disfrutar de la actuación del Grupo Luber con los solistas Eva, Javier y Beatriz Tubilleja y Belén Cembranos. El teatro vuelve a ser protagonista en la actualidad cultural de la comarca. El Grupo de Teatro de Huerta de Rey realiza dos representaciones, el sábado 23 en el Teatro de Huerta y el domingo 24 en Quintanarraya. En el Teatro de San Ardo, la compañía soñana Cloud Topía, dentro del programa de circuitos escénicos de Castilla y León, representará Hay alguien ahí, el domingo a partir de las 7 y media de la tarde. En el Viense del Pinar, el sábado 30 a las 8 de la tarde, se disfrutará de la obra de las Pitwister, ni más ni menos. Y con las cuatro representaciones del fin de semana culmina el estreno del musical Anastasia, que a Demos escenifica en el Teatro Auditorio Gran Casino desde el 9 de marzo. La puesta en escena ha tenido una gran aceptación por parte del público y las entradas quedaron ya agotadas poco después de ponerlas a la venta. Para salas, la actividad ha sido un importante incentivo en la llegada de gente de distintas poblaciones y comunidades. Tras la finalización de estas 12 sesiones, Ademos mantendrá una reunión para realizar un balance de la actividad y programar una posible reposición para los siguientes meses. El deporte avanzando, como siempre, la previsión de los encuentros que les esperan a nuestros equipos. Comenzamos por la segunda división, donde el Burgos Club de Fútbol se juega al permanecer o no en los puestos de playoff. Para ello, se enfrentará ante el Huesca en tierras aragonesas. El choque será este próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Así que los burgaleses afrontan este partido ante el Huesca con las bajas de dos jugadores habituales en el once inicial, como son Fer Niño, por acumulación de amarillas, y Kevin Apín, por su partido con la selección de Martinica. A la espera se encuentra el defensa central, Aitor Córdoba, que se está recuperando de una pequeña lesión en el último partido ante el Levante. Y este fin de semana, el Numancia buscará dar el golpe encima de la mesa de cara a mantener el liderato del grupo. Su rival es el San Sebastián de los Reyes, segundo en la clasificación a tan solo un punto de los Sorianos. En juego está el primer puesto, que otorga ascenso directo a primera federación y se disputará este encuentro en tierras marileñas este sábado a partir de las 5 de la tarde. Y contento a seguir con este trabajo. Quedan siete finales, el fin de semana que viene es otra final. Vamos allí con una cierta ventaja, pero seguro que va a ser un partido difícil por el tipo de equipo que es. Y nosotros, el tipo de equipo que somos, va a ser un partido complicado y difícil para ellos también. Así que a preparar bien la semana. Hablamos ya de la regional Aficionados de Castilla y León. Seguimos en fútbol tras esta jornada 24, que comienza para los equipos sorianos con el plato fuerte porque San José, hasta ahora líder, se enfrentará al Briviesca en tierras burgalesas. Este sábado a las 4 de la tarde en un partido entre primero y segundo, un poco descafeinados o sí, porque Briviesca seguirá líder pase lo que pase, ya que avanza al San José actualmente en 5 puntos de distancia. En caso de derrota para los sorianos, sería un golpe duro que les alejaría demasiado del primer puesto. Ese mismo día, Calasanz viaja a Segovia para enfrentarse al Unami y ya el domingo, Numancia B se enfrentará en casa ante Turégano, mientras que Sporting Uxama recibirá al Racing Lermeño en el Burgo de Osma. Bajando a la provincial Aficionados de Soria, este fin de semana, a los equipos pinariegos les esperan duros enfrentamientos. Habla la jornada 24 el Cobaleda en su desplazamiento ante Golmayo Camaretas, el sábado a las 4 de la tarde. El mismo sábado, pero a las 5 de la tarde, el Abejar recibe al Calasanz B y el Norma San Leonardo a San Esteban de Gormaz. Ya el domingo llega el turno para el encuentro ante Visón Tirumilanga, líder destacado de la categoría, así como el encuentro pinariego entre el Castroviejo y Nabaleno. Ambos el domingo a las 5 de la tarde. Esta jornada 24 el Polideportivo Salas tendrá una nueva jornada de descanso. Y ahora pasamos a hablar de pelota a mano, porque comienza un nuevo torneo, será de exhibición, eso sí, en el que habrá representación soriana. Este torneo en concreto es el LENC, de La Rioja, Euskadi, Navarra y Castilla y León, que comenzará este sábado a partir de las 5 y media en el Frontón de la Juventud de la Ciudad de Soria y reunirá a alguno de los mejores pelotarios como son Retegui B, Oliden, Echevarria, Segundo e Iribarren. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada por 10 euros o por 15 euros en las taquillas durante el mismo día de los partidos. Además, que sepan que el día 18 de mayo este mismo Frontón acogerá las semifinales de este torneo LENC. Y pasamos a baloncesto porque en la LEP ORO llega una importante jornada, especialmente para San Pablo, que se enfrentará a uno de los equipos con los que esté igualado, el Guipuzcoa. Será en el Coliseum este próximo sábado 23 a partir de las 8 de la tarde y con total seguridad marca las aspiraciones del club de cara a final de temporada. El Tizona, por su parte, jugará también en casa. Será este domingo a las 5 ante Leche a Alicante, equipo que sitúa a tan solo una victoria por debajo. Y hablamos del resto de deportes porque vuelve el balonmano. En la División de Plata, Ubu San Pablo Burgos se medirá a Ibiza el domingo a las 12 de la mañana, mientras que balonmano Soria viaja a Palencia para medirse al Gualamove el sábado a las 6 y media de la tarde. Además, comienzan los play-offs de voleibol, donde el grupo Herce Soria viajará a Tenerife para enfrentarse a Cisneros este sábado a las 6 en la primera eliminatoria. Y cerramos con la preparación de cara a los Juegos de París de este verano. La nora paralímpica burgalesa Marta Fernández, que el pasado fin de semana triunfó en Italia llevándose dos trofeos. La primera medalla se la llevó en 50 braza y la segunda en 50 mariposa. Desde Tu Voz en Pinares le deseamos todo lo mejor a esta atleta que cada día supera nuevos límites. Y con numerosos actos al aire libre que hemos tenido durante estos días y que se ha podido disfrutar además del sol, el cielo limpio, el ambiente primaveral, pues damos paso a las previsiones del tiempo, lo que nos indica la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener para próximas horas y próximas jornadas. Hay una semana de cambios. La hemos empezado con un tiempo agradable, con la temperatura máxima en torno a 20-21 grados, acercándonos ya a esa primavera en la que entramos. Sin embargo, la segunda parte de la semana es totalmente contraria, o vamos a decir, muy diferente a lo que vivimos en la primera. Temperaturas más bajas, las máximas ya no superarán los 13-14 grados y las mínimas que vuelven a situarse por debajo de 0 grados, es decir, sobre todo la noche más fría entre el viernes y el sábado, donde podríamos alcanzar los 3 o 4 grados bajo cero en algunos puntos de la comarca pinariega. Las previsiones de precipitaciones se nos situaban en torno a media semana. Según vamos avanzando, sí que habrá cielos con nubes, pero esas precipitaciones parece que van a tener menos fuerza. Los vientos soplarán del oeste y en algunos casos del noroeste, aumentando esa sensación un poquito más fría que vamos a tener, sobre todo en el fin de semana. Y de cara a ese inicio, arranque de Semana Santa, pues va a mantenerse esa tónica. Temperaturas bajas, tanto las diurnas como las nocturnas, rachas de vientos fuertes debido a esa dana que hace su entrada también con el inicio del fin de semana y que se va a mantener durante buena parte, al menos, de la primera fase de la Semana Santa. Eso es lo que nos indican las previsiones a más largo tiempo, ya saben que siempre son menos certeras. De pronto, podemos decir descenso de temperaturas diurnas, nocturnas, sensación térmica más invernal que primaveral, aunque hayamos pisado en la primavera, y rachas de viento fuertes también las que nos van a acompañar en estas jornadas. Previsiones del tiempo, con las que concluimos este tiempo de la información cercana, la comarcal, la de la comarca de Pinares, de Burgos y Soria, que pueden seguir puntualmente a través de tuvozempinares.com. Les dejamos con la buena música a la que nos ofreció Vanessa Muela en su último concierto en la zona, en el Teatro de Arauzo de Miel. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera apuntar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que de noche ya. Bucala, que de noche ya. Gracias por ver el video.